¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo... The Boys, parte 1. ¡Disfrútenlo! Vemos a Butcher sentado en el banco de una plaza. Él mira hacia arriba y ve pasar a un montón de supers sobre él y luego pasa Homelander. Con una sonrisa, Butcher dice, ¡Te voy a coger, cabrón! ¡Vamos, terror! ¡Es hora de irnos, chico! Al mismo tiempo, en un parque de diversiones, vemos a Howie paseando y disfrutando con su novia. Él le estaba contando sobre un documental de ovnis que había visto y las distintas razas de extraterrestres que él cree que hay. A ella todo le resulta muy gracioso y divertido. Y mientras se ríe, menciona, ¡Te amo, Howie! ¡De verdad debes ser el único hombre en Escocia que diga caray! Él pregunta, ¿Qué dijiste? Ella contesta, ¿Qué eres el único? Él le interrumpe, ¡Antes de eso! Ella contesta, ¿Acaso es muy pronto para decirlo o qué? Él dice, ¡Robin! Ella continúa, ¿Acaso te voy a asustar? ¿Es eso? Lo supe en una semana, Howie. Tal vez en un mes. Él la mira con mucha alegría y ambos se besan. Howie nunca había sentido algo como ese beso. Luego ambos se toman de la mano felizmente. Cuando de repente, el cuerpo de lo que parece ser un supervillano arranca el cuerpo de Robin de las manos de Howie. Y un segundo después, otro héroe pasa velozmente corriendo detrás de Howie, gritando, ¡Fuera del maldito camino! El pobre Howie no entiende lo que pasó. Solo se da cuenta de que tiene las manos rebanadas de su querida y amada novia en sus manos. En otro lugar, el que parece una instalación del gobierno, un secretario menciona, Señorita Rainer, un tal señor Butcher vino a ver la señora. Ella pregunta, ¿Butcher? El secretario dice, así es señora. Ella pregunta, ¿Un tipo grande habla como Michael Caine? Él dice, ese mismo. No tiene cita ni nada, pero entró como si nada le importara. Él parece tener autorización, pero no sé si ella lo interrumpe. Déjalo pasar y reten mis llamadas. Butcher llega a la oficina. Ambos se miran firmemente. Y luego terminan revolcándose sucia y pervertidamente. Mientras el secretario tiene forzosamente un duelo de miradas con terror. Volviendo a Escocia, vemos como el cuerpo de Robin quedó como papilla contra una pared de ladrillos. Los paramédicos le dicen a Howie, suéltalo hijo. Hijo, por favor, suelta. Tienes que soltar. Otro menciona, no, no mires para ahí. Para allá no, no quieres ver eso. Oh, carajo, ¿por qué tardan tanto? Cerca de ahí, Audaz menciona, Lo detecté dirigiéndose hacia el sur, a casi Mach 3. Tuve que procesar una persecución en curva mientras corría por el Atlántico. Caminar sobre el agua, hombre, jamás lo ven venir. El policía dice, zip. Audaz continúa, ¿Y exactamente dónde estoy ahora, de hecho? El policía contesta, Estás en Glasgow, América está para allá. Otro policía dice, ¿Así que por qué no te regresas, maldito cabrón? También, mirando al villano que derrotó, Audaz dice, Bueno, supongo que a este tonto debería... En ese momento él escucha los gritos de Howie, que estaba desesperado, desconsolado, gritando como un bebé. Pero Audaz solo menciona, Ustedes tienen gente que lidia con esas cosas, ¿verdad? Genial, tengo que irme. Nadie puede detener a Audaz. Mientras él se marcha corriendo, Los paramédicos y los policías tratan de detener o de alguna manera hacer que Howie deje de gritar. Volviendo con Butcher, Luego del revolcón, Ella menciona, Supongo que viniste a ofrecer tus servicios. Él contesta, Vine aquí a darlos, cariño. Ella responde, El mismo pedazo de basura arrogante que siempre. Él contesta, Funciona, ¿no? Te quitaste las bragas más rápido que una jodida bala en movimiento. Ella grita, ¡Maldito cerdo! Él dice, ¿Cómo está Dakota Bob? ¿Alguna vez trató de metértela en una reunión semanal? Ella dice, El presidente es un hombre de total integridad moral. El solo oírte hablar de él con tu sucia boca es suficiente para darme náuseas. Lo que sea que hayas venido a decir, dilo, estoy ocupada. Él pregunta, ¿Han salido directivas nuevas desde la oficina Oval últimamente? Ella pregunta, ¿Cómo? Él dice, Vamos, Rainer, Oigo cosas, Lo sabes. Debiste llamarme tan pronto lo supiste. Sé por qué no lo hiciste, Pero debiste. ¿Hiciste algo de progreso por tu cuenta? Me interesa saber. ¿Algo de éxito? Ella trata de contestar, Pero él la interrumpe. Esto apesta a la CIA. La mitad de las veces sus idiotas no podrían explicar por qué hay orina en una cervecería. Y ahora hay algo así como 17.000 supers en el mundo. Y me atrevería a decir que no tienes más que nombres y unas fotos del 90% de ellos. Pero los conozco. Héroes o villanos, Santos o pecadores, Adolescentes o de la edad de oro. Los conozco o conozco a alguien que los conoce. Ella dice, Conoces a un hombre que los conoce. A lo que él contesta, La leyenda no hablará con nadie más que conmigo, Madame Directora. Así que, Sáquelo. Ella abre su cajón y saca un archivo. Y refunfunia mientras lo hace. Él menciona, Bien, ¿Podrías hacerlo ya, cariño? Los superpoderes son el poder más peligroso que existe en la Tierra. Hay cada vez más de ellos. Y tarde o temprano van a pensarlo. Si puedes esquivar balas o rebasar tachiones o nadar a través del sol, tienes mejores cosas que hacer con tu vida que salvar al mundo por maldita duosentésima vez. Algún día puede que caigas en cuenta de que a lo que eres invulnerable es a tu humanidad. Y entonces, Que Dios nos ayude. Ella menciona, Hiciste este trato con mi predecesor la primera vez antes de que todo se fuera al demonio. Tienes la experiencia, nosotros, los recursos y la legitimidad que te permite operar. Todo eso lo entiendo. Lo que no, lo que en serio me perturba porque he percibido un atisbo de lo que hay detrás de esos ojos tuyos, es por qué haces esto en primer lugar. ¿Qué hay para ti detrás de todo esto? Él contesta, Solo soy un tipo que necesita un trabajo, cariño. Ella contesta, Claro. Él menciona, Tienen que ser vigilados. Dakota Bob lo dijo. Entonces, necesitas a alguien que los vigile. Alguien que recopile Intelig mierda, como yo la llamo y es mi término favorito. Y usarla en su contra. Alguien que esté listo para recordarles quién es el jefe de vez en cuando. Y una que otra vez, cuando la ocasión lo amerite, necesitas a alguien que mate a uno o dos de los cabrones. En otras palabras, necesitas. Ella lo interrumpe poniendo el archivo sobre la mesa. Ella pregunta, ¿Dónde está el resto de ellos? Él menciona, Bueno, está bien. Voy a ir a verlo hoy. El francés. Probablemente esté en algún bar o en algún café, sentado ahí hablándole a su expreso como un bastardo loco. Oí que encontraron a un tipo en Baltimore con su cara metida en su culo. Así que parece que la hembra volvió a hacer trabajos independientes, otra vez para la mafia. Y voy a necesitar un reemplazo para Mayuri. Él no va a volver. Ella dice, Claro, por supuesto. Hiciste que sus nietos mueran. Él dice, Hazme un favor, cariño. Trata de no ponerte tan húmeda cada vez que lo menciones. En el departamento de Howie, vemos a un montón de hombres de traje que evidentemente son abogados, tratando de convencer a Howie de que no presente cargos. Ellos le ofrecen compensación económica. Y le dicen que ellos entienden su dolor, lo cual obviamente es mentira. Pero Howie no está interesado en ningún tipo de compensación económica. Así que termina firmando el documento de no levantar cargos sin importarle nada. Él solo quiere que su novia regrese, pero sabe que es imposible. Así que los hombres se marchan. En otro lugar vemos a un hombre aparentemente masturbándose mientras ve algo en la computadora, cuando su secretario le dice que alguien llamado señor Butcher va a verlo. Al oír eso, el tipo desesperado trata de huir por la ventana. Pero ahí afuera estaba Butcher esperándolo. Él lo toma por el cuello y le dice, Aló, monito. Luego le da un rodillazo en las pelotas. Después menciona, Eso es solo para que sepas que volví, hijo mío. Regresé y todo va a ser justo como solía ser. Exactamente como solía ser, monito. ¿Te estás meando? Muy bien. Cuando acabes, entramos y haces que tu chica me prepare una taza de té. Té apropiado, mono. No esa porquería de cuerda de tampón que tus sépticos creen que es té. Luego le echaré un vistazo a todos tus archivos. ¿Te parece bien? El tipo solo da un grito de dolor. Butcher menciona, Buena esa. Una vez dentro, ya tomando su té, Butcher empieza a revisar los archivos en la computadora. Lo primero que ve es esa página sexual que el maldito tonto tenía abierta. Era una página de Supers. Butcher menciona, Aparecieron más de repente, ¿no? Los Supers se están volviendo descuidados. Como por ejemplo aquí, incineraron a unos tipos que les dispararon en una villa colombiana y luego los siete hicieron una donación al gobierno. Y mira esto, el reclutamiento FARC se eleva hasta el techo. Aquí, mono. ¿Quién es este? Él contesta, Ese es de la semana pasada. Fueron a verlo ayer. Firmó el formulario sin dar pelea. Butcher menciona, Sí, él nunca mencionó el dinero. Esa es usualmente la primera cosa que piden a gritos. El sujeto pregunta, De todas formas, ¿para qué necesitas cinco? Él contesta, Porque sí, carajo. ¿Desde cuándo eres tú el que hace las preguntas, mono? Él dice, Claro. Claro. Volvemos con Howie. Lo vemos sentado en el banco de una plaza, deprimido. Él ve la gente pasar. Luego menciona, No es justo. No puede ser. Todo iba bien para mí por una vez. Mundo, solo, solo deja de girar, ¿quieres? Mientras Howie llora, Butcher se sienta a su lado. En ese momento, vemos a la directora Rainer, que estaba investigando el archivo de un individuo. Lo que ella lee en ese archivo, es que todas las víctimas de ese tipo, quedaron totalmente traumatizadas, pero de verdad, severamente traumatizadas. Algunas fueron desolladas, algunas fueron destripadas, algunas torturadas y golpeadas, de tal modo que preferían ir a prisión, antes que estar afuera, y volver a encontrarse con ese sujeto. Definitivamente es considerado, uno de los tipos más peligrosos, de todo el país. Y uno de los más peligrosos, que esa agencia haya investigado. William J. A. K. Billy. La directora se agarra la cabeza, y luego dice, Bueno, ya es muy tarde. Volviendo con Butcher, él pregunta, ¿Te encuentras bien, amigo? Howie contesta, No. Butcher dice, Carajo, ¿perdiste a alguien? ¿Es eso? Él dice que sí. Butcher menciona, Lo siento, compañero, ¿no quise molestarte todo bien? Antes de que él pueda contestar, empieza a escucharse un horrible chillido. Howie, llorando, pregunta, ¿Qué, qué es ese estúpido sonido? Butcher responde, Oh, es uno de esos perritos jitsu, o como sea que los llamen, pequeñas cosas horribles. Mientras el perrito hace popó, su dueña dice, Qué buen chico, Benjamín, qué buen chico. Howie dice, Odio a esos bastardos. Butch contesta, Sí, yo también. Y ella no va a limpiar eso, ¿verdad? Algún pobre estúpido terminará pisándolo. Oye, ¿quieres ver algo gracioso? Howie dice, ¿Qué? A lo que Butch menciona, Mira, terror, terror, chico, cógelo. Poco tiempo atrás, vemos a el francés, en un bar, hablándole a su taza de café, contándole cómo alguna vez tuvo un amante, pero ésta, lo dejó un día sin previo aviso. Cuando de repente, unos sujetos que estaban en la mesa de al lado, le dicen, Jodido francés marica, maldito mono claudicador, sí, tú, maldito traga queso. El francés primero los mira seriamente, y luego se transforma, da un grito violento de batalla, y se lanza sobre ellos. El francés se transforma en una especie de bestia sanguinaria, les da una paliza nunca antes vista. Cuando es interrumpido por Butcher, que entra al bar y menciona, Sácale los huesos a esos, ¿eh, francés? De inmediato la bestia francesa desaparece, y él dice, ¡Ah, Messie Charcuter! Él empieza a besar a Butcher, quien dice, Ya, deja eso, francés, la gente va a hablar, hijo. Ambos se van felices, caminando juntos. Volviendo al presente, Terror ya estaba metiéndole su cosa al pequeño Benjamín. Su dueña dice, ¡Espantoso, bruto, horroroso, suelta a mi Benjamincito! ¡Alguien, ayuda! Howie, riéndose, dice, ¡Esta es la cosa más loca que haya visto en años! Butcher menciona, Bueno, volvió a ponerte una sonrisa en la cara, ¿o no? Mira, Howie, no voy a tirarte basura. Sé quién eres, sé lo que te pasó. Esa es la razón por la que estoy aquí, y en primer lugar, quería hablar contigo sobre eso. Howie pregunta, ¿qué? Él contesta, vamos a dar un paseo. Terror, ven, chico. Howie vuelve a preguntar, ¿qué has dicho? ¿Qué quieres decir con que sabes quién soy, y por qué quieres hablar conmigo? Escucha, ¿quién eres tú? Él responde, Butcher es el nombre, la gente me llama Billy. Mientras le da la mano, Howie contesta, Oh, bien, soy Howie, pero parece que ya sabes eso. Algunas personas me llaman, em, Howie, supongo. Butcher responde, Mucho gusto en conocerte, Howie. Howie menciona, Y ahora, Butcher dice, Me dio lástima oír lo que le pasó a tu chica, a decir verdad, pienso que fue diabólico, y yo sé que fueron a verte después, te hicieron firmar un montón de porquería, cuando no estabas en ningún maldito estado mental, como para tomar decisiones, estabas fuera de ti mismo. Howie pregunta, Y bueno, ¿quiénes eran? Quiero decir, ¿cómo sabes todo? Él contesta, Solía dirigir un equipo que tenía la obligación de detener el tipo de porquería, que le sucedió a Robin, o si no podíamos detenerlo, nos asegurábamos que los culpables no tuvieran la capacidad de volver a hacerlo. Howie pregunta, ¿superhéroes? Él contesta, Sí, ya sabes, la gran brigada en calzoncillos, tratan al mundo como si fuese su campo de juegos. Como sea, parece que ahora es nuestra hora de volver, así que estoy yendo de un lado a otro, tratando de reunir al grupo. De hecho, estaba en Estados Unidos el fin de semana, haciendo exactamente eso. Unos días atrás, la hembra de las especies. Una joven con cara triste estaba parada frente a una puerta, y dentro se escuchaba a unos hombres discutiendo sobre negocios, mafia, droga, violencia, y otras cosas. Ellos estaban tratando de resolver un problema de negocios, así que no habían notado que la chica estaba parada afuera, hasta que ella golpea muy sutilmente la puerta. Ahí es cuando ellos la ven por la ventana. Uno de ellos dice que la chica es linda, pero otro va a abrirle a ver qué necesita. Él dice, Sí, ¿podemos ayudarte? Eh, hola. Carajo, no está viendo nada, parece como si sus ojos fueran a caerse. Otro de los criminales menciona, Solo es una chica, enséñale una foto de un gatito o algo. El tipo menciona, Le enseñaré mi maldito pito a la cabroncita, y así quizás aprenda a hacerse útil. La cara de la chica por fin cambia, y ella se lanza sobre el sujeto, y al mismo tiempo entra a la casa. Desde fuera, Butcher, quien estaba vigilando, solo puede sentir gritos, mordiscos, arañazos, golpes, y sangre salpicando hacia las paredes, y hasta un rostro pegado en el vidrio. Él menciona, Adorable. Volviendo a Escocia, Howie pregunta, Entonces, ¿para quién trabajas? Él contesta, la CIA. Él pregunta, ¿CIA? ¿Qué? ¿Los americanos? Él dice, Claro. Howie menciona, Pero son unos cabrones. Butch menciona, Pues claro que lo son, pero yo quiero darle a los supers, y ellos son los que tienen los recursos para hacerlo. Quiero decir, ¿qué más podría hacer usar mi herencia de un billón de dólares y esconderme en una cueva? Howie dice, Bueno, ¿y tú sabes todos los secretos? Como, ya sabes, como Area 51, los Illuminati, y todo eso, a lo que él menciona, Oh, eso es lo tuyo, ¿verdad? Howie dice, Oh, hombre, sorprendente, quiero decir, las cosas que ellos ven, las cosas que ellos tienen, los mensajes subliminares en la televisión, los tejidos implantados, de cerebros alienígenas, el ADN, todas esas cosas, quiero decir, estás hablando de la gente que de verdad tiene el control, y dirige todo el mundo. Butch menciona, Ah, carajo, Howie, ni siquiera en sus sueños más mojados, esos imbéciles podrían dominar el mundo. Y no, no son sociedades secretas, no son los Illuminati, ni nada de eso, ni ningún departamento X, reuniéndose en una sala que no existe, y que nadie más conoce, no es nada de eso, es solo la vieja compañía, tipos gordos y soquetes trabajando en una oficina, tratando de pensar formas de observar a la gente, para no hacer más que mantener las cosas como están en el mundo, lo que significa poder en las manos de los poderosos, lo que significa el status quo. Howie menciona, y no hay amenaza más grande para el status quo que los superhéroes. Butch dice, eres más listo de lo que pareces, ¿verdad, hijo? Howie dice, sí, pero, digo, trabajar para ellos. Butch dice, te lo dije, quiero aplastar a esos malditos, hacer que dejen de joder a los demás, si conoces a alguien que pueda ofrecerte algo mejor, soy todo oídos. Está bien, mira, das un apretón de manos con el diablo, pero tal vez hagas un poco de bien, tal vez logres salvar algunas vidas, al menos mantienes a los jodidos supers preocupados, ¿sabes lo que digo? Howie dice, estás, eh, ¿me quieres a mí en esto? Él contesta, te diré lo que quiero, a alguien que lo haya sentido, esa arrogancia, ese jodido desprecio que sienten hacia nosotros, donde nuestras vidas les importan menos que el culo de una rata, nuestras muertes son apenas más que una pena para ellos, y todo lo que hacen es alejarse. Howie contesta, sí, pero, no sé cómo, quiero decir las cosas de las que hablas, tienen que pelear y espiarlos y todo eso, Butcher dice, eso solo son detalles, Howie, puedes aprender todo eso, mira, leí el reporte que esos tres pajeros archivaron, sé que no pediste dinero, no querías un pago para poder vivir todo el resto de tu vida en negación, fingiendo que un imbécil no vino y mató a tu novia, eso no es lo que tú querías para nada. Algunos días atrás, Mother's Milk, él dice, Butcher hombre, no lo sé, él responde, vamos colega, a lo que él contesta, no, en serio, Butch menciona, vamos, sabes que es la única manera en la que esto funcionará, digo, los otros dos están más locos que una cabra, el chico nuevo será de valor desconocido por el momento al menos, no puedo enseñarles las cuerdas y verlos y empezar a trabajar al mismo tiempo, necesito un buen NCO para que los haga trabajar, él contesta, no lo sé, ay hombre, no pongas esa taza ahí, acabo de limpiar eso, te daré un portavasos o algo, Butch dice, ah, lo siento colega, Milk menciona, sabes, he hecho algo de progreso con estos chicos con los que estoy trabajando, me siento como si estuviera haciendo una diferencia en sus vidas, Butch menciona, ¿qué? ¿esa cosa comunitaria? él dice, sí, y mira, estábamos metidos en una basura bastante mala, y aún antes de que pasara lo de Maggiore, y debo decirte, estoy un millón de veces más feliz con todo esto detrás mío, creo que si voy a hacer una diferencia, prefiero hacerlo así, a pequeña escala, él contesta, eso sí es tener cojones, en ese momento la hija de Mother's Milk llega mencionando, hey tío Billy, él contesta, aló muñeca, Mother's Milk menciona, Janine, cariño, ¿qué hablamos de vestirse así? ella dice, oh, ¿acaso dijiste que hablamos? yo no hablé en ningún momento, solo fuiste tú diciéndome qué hacer como siempre, él contesta, cariño, no seas, ella lo interrumpe, ok, ahora ni siquiera puedo defenderme, ¿eso no te conviene? ¿el hecho de que piense por mí misma? él dice, pero Janine, ella vuelve a interrumpirlo, voy a salir, vestida como yo quiera, en el momento que a mí se me dé la gana, él menciona, pero, pero tienes tarea, a lo que ella dice, nos vemos tío Billy, ella da un portazo, Mother's Milk menciona, entonces, así son las cosas, Butcher deja su taza en el portavasos y dice, tengo que orinar, él se dirige caminando hacia el auto donde estaba Janine con sus amigotes, y menciona, disculpen muchachos, disculpen, pero tengo que hablar un minuto con Janine, Janine se agarra la cara avergonzada, y sus amigos, empiezan a molestar y a insultar a Butcher, y le muestran sus armas, pero Butcher le quita la pistola a uno de ellos, y luego con su puño la rompe, después menciona, las Glocks son para pajeros, hijo, los tipos huyen despavoridos en su auto, Janine menciona, no puedo creerlo, no lo creo de ti, solo dime quién carajos te crees para, él dice, ¿desde cuándo empezaste a hablar así Janine? ella pregunta, ¿qué? él menciona, trabaja cada hora que el señor le manda para poder cuidarte, te alimenta, te viste, te lleva a la escuela, y pone un techo sobre tu cabeza, no tienes idea de lo afortunada que eres para tener un tipo como él, como tu padre, ¿lo sabes? tu mamá por otro lado, es una perra borracha, y estúpida, a la que no se le puede confiar la tarea ni siquiera de limpiarse el culo, ni qué decir del tuyo, y lo sé porque yo estaba con ella cuando tu padre te sacó de esa pocilga en la que ella te tenía, y no tenías ni seis meses, arréglate Janine, deja de vestirte como una chica fácil y juntarte con pajeros, haz tu tarea y no hables de la vaca de tu madre, y ahora entra ahí y muéstrale algo de respeto a tu padre, caramba. Volviendo con Howie, ya se hizo de noche, él estuvo pensando y le dice a Butcher, estoy fuera de mí, lo siento, no hay forma de que pueda hacer esto o algo así, ni siquiera puedo imaginarme las cosas que ustedes tienen que aprender a hacer, tengo que, ya sabes, tengo que tratar de seguir adelante, Butch menciona, él se rió de la basura que le pasó a tu chica, él pregunta, ¿qué? Butch dice, audaz, es uno de los siete, ya sabes, los más poderosos de todos, traer justicia a todos, vengar al inocente y toda la cosa, se asustó al principio, pero los otros lo calmaron, no pueden arriesgarse a que uno de ellos pierda la fe, Howie pregunta, ¿cómo lo sabes? él menciona, me infiltré en el cuartel de los siete, escuché las cintas, mejor dicho, ha pasado antes y volverá a pasar, a menos de que alguien haga algo al respecto, Howie menciona, pero eso es lo que no entiendo, tienen superpoderes, digo, ¿cómo vas a intimidarlos o sorprenderlos a ellos? él contesta, formas y maneras, bueno, ya tengo que irme, aquí hay un par de grandes, vamos, terror, Howie, ven a Nueva York, una semana o dos, cuando encuentres un lugar donde quedarte, llámanos, el número está detrás del sobre, ve a ver lo que hacemos, te enseñaremos los dentro y los fuera de esto, y ahí podrás decidir, ven y conoce a los muchachos, fue un gusto hablar contigo, Howie, nos vemos. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado, y no se pierdan la siguiente parte de este gran cómic, que subiré al canal en los próximos días, hasta pronto.